¿Cómo pensás que fue el segundo anterior en donde no tuviste minutos, pero de todas maneras se te veían bien involucrado tanto en los entrenamientos como en los partidos, donde por ahí se te saltaba la cadena, recibiste amarillas, estabas como muy metido? Sí, metido, saltado también a la vez porque es difícil vivir los partidos de afuera, lo vivo de esa manera. Pero bueno, sabía que me tenía que tocar desde ese lugar, tenía que sumar desde el lugar que me tocaba y era desde el banco. Creo que aporté desde mi lugar y bueno, siempre esperando la posibilidad, siempre sumando y bueno, la verdad que en el momento no fue nada fácil porque el jugador de fútbol siempre quiere jugar. Pero bueno, eso pasó, vienen tiempos lindos ahora, donde van a venir más minutos y es lo que todos peleemos. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cuánto te trabajó la cabeza? No quiero experiencia como vos, ser suplente de lo que vos ponís, sabiendo que la mayoría de los equipos en los que estabas, creo que todos eran titulares y el número uno en las preferencias de los entreganadores. Si algún día viniste a trabajar a este bajoneado, sabiendo que te matabas de una vez a viernes y llegabas de sábado en un momento, tienes que estar en el banco. Sí, es difícil arrancar una semana sabiendo que no vas a jugar. Inclusive por ahí a veces, cuando lo comentaba con Gastón, ya que teníamos muy buenas relaciones en el vestuario, en el estadio mismo, que nos cambiábamos juntos y les decía qué difícil que es cambiarte, siendo el arquero suplente, sabiendo que no vas a entrar. Pero bueno, son cosas de fútbol, te toca jugar, te toca estar afuera, siempre tenés que estar con la mente positiva y preparado para el momento que te toque. Así que bueno, pasaron estos momentos, disfruté también a mi manera porque de alguna manera igual lo disfruté también, disfruté estar acá. Así que nada, sumando entrenamiento, sumando conocimiento también con el gallego, que es un gran entrenador y bueno, esperando la oportunidad. También en una época, más precisamente llegando a esta última década, el acto de Peñarol era un problema o una gran responsabilidad. Hoy en el entrenamiento, y desde la primera temporada, se observó a seis goleros. ¿Cómo lo ves a estos compañeros del acto? ¿No puede quedarse tranquilos de aquí a un largo plazo? Es un proyecto que se está haciendo ya, no solo con los goleros, sino con el plantel en general, que a medida que va pasando el tiempo, siguen sumiendo compañeros nuevos. Y eso está bueno, es una renovación que está haciendo el club, que está formando mucho más poder de lo que hacía antes, y está dedicando más tiempo a las formativas. Y bueno, como decía vos, somos seis goleros en el plantel, donde hay tres o cuatro juveniles que alternan toda la semana. Y eso está bueno porque se va enfobiando de lo que es el entrenamiento con primera, van compartiendo entrenamiento con jugadores de gran nivel, y eso les hace bien para el futuro. ¿Qué pudiste ver con Marcelo? Cuando chocaste con Beltrán, como que copó un poco la parada ahí, salía a defender al compañero y se terminó en la bañada Beltrán. Sí, yo no había visto nada. Cuando abro un ojo que miro, miro una tarjeta roja, pensé que lo habían echado al de ellos nomás, y el médico me dijo que habían echado a los dos. Y bueno, Marcelo es un amigo y saltó un poquito a defender, y saltó un poquito a la cadena. ¡Gracias!